Hola a todos, hoy en Belaluna Crafts os vamos a enseñar cómo hacer un libro de firmas con una encuadernación con un lazo y bueno sirve pues de libro de firmas o también de álbum de fotos o lo que queramos hacer. Luego lo podemos decorar también con cosas o dejarlo así. Se puede hacer simplemente con cartulinas o se puede hacer pegando los papeles a las cartulinas como está aquí o también se puede hacer con papeles a doble cara simplemente con el papel a doble cara, como éste. Entonces, a ver, para éste en particular hemos usado la colección de Herlom de DCW y he escogido los papeles que son un poquito más claros porque en este caso es un libro de firmas, entonces tiene que ser papeles claros para que se pueda escribir bien en ellos. Entonces, bueno, esto ya los he pegado, pero he dejado aquí un par para que veáis cómo lo hago. En este caso lo he hecho con cartulinas de tamaño A4 y hay que con un papel así que se arrugue bien, con chipboard finito, con hojas de estas de acuarela, pintamos, yo he pintado los bordes de negro porque las cartulinas son negras, entonces, pero bueno, por ejemplo, éste lo he hecho con marrón y se puede hacer luego pues con los colores que queramos. He cortado para el tamaño de las cartulinas, del ancho de la cartulina, el mismo ancho y luego, por ejemplo, yo he cortado 4 centímetros. Y he marcado en la cartulina para ver más o menos cómo se queda, he marcado una línea en la cartulina con lápiz para marcar dónde se me queda el trocito de chipboard. Y luego, el papel lo he recortado quitando 3 milímetros a cada lado de lo que es el tamaño del cuadrado sin el chipboard. Entonces, a ver, hay que ir cogiendo los trocitos, les tenemos que ir poniendo pegamento. Y ir pegándolos a la cartulina, mirando bien que se nos queden bien cuadrados los bordes. Y pegarlo. Esta sería la continuación de esto. Y luego, para la hoja que va en el final, hay que poner los trocitos de chipboard a ambos lados, porque también es la última cara, aunque vaya pegado a la parte de atrás de la tapa, tiene que ir un cachito también de chipboard. Entonces, en la última página tenemos que pegar el chipboard por delante y también por detrás. La parte de atrás de la parte de la tapa de la tapa es la parte de la tapa a los trocitos de chipboard. Entonces, aquí va a mantener la parte de la tapa, porque también se tiene que ir creciendo las trocitos de chipboard. Y luego, aquí va a seguir la parte de las trocitos de chipboard. Y luego, le retrasé un poco a la parte de la tapa, aunque quede el otro lado, no lo que va a decidir. cuadramos bien y también por la parte de atrás 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 Ahora, ya tenemos las dos hechas, pues hay que pegar ahora, después de haber pegado todos nuestros papeles, todos los chipboard entre sí, para que se quede un bloque. Bueno, ahora que ya están pegados los trozos de chipboard, hay que hacer los agujeros con la cropa dye. Entonces yo tengo una plantilla, pero con la primera página que hagáis del libro ya vais haciéndolo con la primera, alineamos las hojas y marcamos unos típulos. Lo mismo con el último, lo mismo con todos. Y con la cropa dye, los alineamos con los circulitos que hemos hecho. Y una vez que ya tenemos hechos los agujeros en todos los agujeros. En todas las hojas, pues las pegaríamos unas a otras. Ponemos pegamento, ya para terminar de pegar estas dos últimas páginas al resto de las páginas del árbol. Alineamos con los agujeros que hemos hecho, también por aquí. y tratamos para que se quede bien pegado. Y lo mismo con la última. Y lo mismo con la última. Alineamos los agujeros. Alineamos los agujeros. La página. Y lo pegamos bien. Ya tendríamos nuestro bloque de interior del álbum. El primer trocito de chipboard lo he pintado hasta un poquito más, porque ahora al hacer las tapas, este trocito va por separado. Entonces, como se queda un poquito aquí a la izquierda para que las hojas se hagan bien, pues lo tenemos que pintar un poquito más para que no se vea lo blanco. Entonces, para hacer las páginas de atrás, perdón, las tapas, tenemos que medir el tamaño de la cartulina. Y yo, por ejemplo, he dejado un milímetro a cada lado. Y para, en la parte de atrás es en un solo trozo. Y luego, en la parte de adelante son dos trozos de chipboard. Este mide un poquito menos, me parece que son tres milímetros menos que el tamaño de los trocitos de hoja que van aquí. Para que, pues eso, para que se abran bien las páginas. Entonces, tiene que ser un poquito más pequeño. Y luego, si restamos del tamaño de este, le quitamos el tamaño del chipboard y cuatro milímetros que he dejado entre los dos trozos, pues tenemos el tamaño de este trozo de chipboard. Entonces, sería, si se quede desalineado, pues sería una cosa así. Y, en total, tendría que medir lo mismo que el de atrás. Para forrar el chipboard, este es que ya lo tengo hecho, el de la parte de atrás, pues necesitamos la cartulina. Una cartulina del color que vayamos a usar y nuestros dos trocitos de chipboard. Hay que dejar a cada lado, pues yo más o menos dejo unos tres centímetros y medio. Y tenemos que pegar nuestro chipboard a la cartulina. Ya lo tengo preparado aquí para pegarlo solo. Y listo. Yo ya tengo una medida establecida más o menos, pues es el tamaño del ancho de la regla y pegaríamos este truco. Y ahora... Dejando 4 milímetros entre ambos trozos de chipboard. Pegamos el otro truco. Y ahora, que los tenemos ya pegados, tenemos que poner más pegamento, cinta doble cara en el perímetro de la cartulina. Y en los perímetros exteriores de los trozos de chipboard. No hay que poner hasta la esquina, porque aquí vamos a cortar esta esquinita, entonces lo ponemos desde aquí. Para no gastar o malgastar cinta doble cara, porque solo uno lo vamos a usar. Y ahora... Y ahora tenemos que cortar todas las esquinitas, dejando aquí un poquito, para que al hacer el doblez, pues no se vea el piquito del chipboard. Entonces tenemos que dejar, pues como 3 milímetros o así más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se nos quedaría así y ahora tenemos que ir, bueno, con nuestro hueso tenemos que marcar en los laterales del chipol las marquitas, tenemos que marcar así para ayudarnos a hacer el doble, y ahora que ya los tenemos marcados tenemos que ir doblemente. Vamos acumulando todos los laterales. Y ahora que ya los tenemos marcados pues con el hueso los terminamos de marcar bien. Vale, ahora tenemos que quitar la cinta. De todos los sitios para terminar de pegar la cartulina. Yo primero hago los laterales que son más largos. Y luego, antes de pegar los otros dos tenemos que, con la ayuda del hueso, meter los bordecitos estos que se nos han quedado para que las esquinas queden bien acabadas. Y terminamos de pegar estos laterales. Repasamos bien con el hueso con los bordes para que todo se quede bien pegado. Y ahora podemos, como la contraportada va a ir aquí, yo tendría que haber hecho esta hoja de esta hoja de este mismo tamaño, pero no lo he hecho. Entonces aquí tengo que poner un trocito de cartulina negra para que no se vea, cuando se abra la página, que no se vea el chipboard. Entonces voy a cortar un trozo con la cizalla. Simplemente es un poquito, vale, unos dos milímetros. Dos centímetros por, dos centímetros por, veinte coma cuatro. Dos centímetros por veinte coma cuatro. Dos centímetros por veinte coma cuatro. Vamos a poner un trocito. Veo un trocito de cinta doble cara. y lo clavamos y ahora que ya tenemos este trocito ya podemos pegar la contraportada voy a poner un poquito más de cinta para que no se formen burbujas y lo pegamos y lo pegamos bien y lo pegamos vale, ahora ya que tenemos la contraportada pegada tenemos que ir poco a poco marcando el doble de entre ambos trozos de chibor entonces vamos poco a poco doblando y con el hueso vamos marcando no hay que apretar mucho porque podemos romper la cartulina doblando muy muy poco a poco lo mismo por dentro también hay que marcarlo vamos a pasar lejos lejos 2 2 2 2 5 2 3 8 7 14 8 10 7 Gracias. Voy muy poco a poco marcando el chipol. Como veis, pues se va quedando así. Hay que ir dándole elasticidad al papel, muy poco a poco, para que no se rompa. Lo mismo hacia adentro. Una vez que ya más o menos está marcado... Porque se tiene que abrir bastante. Una vez que ya está marcado bien, vamos a pegar la portada. Yo ya tengo aquí el trocito de papel que voy a usar recortado. Y voy a pegar. Le he puesto más cinta de doble cara por aquí, porque es un trocito que va pegado a lo que se dobla, entonces tiene que tener el bien de pegamento para que no se haga ninguna burbuja y que se quede bien pegado, que no se levante la hoja. No. 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 Es muy finito, pero si usáis un papel más gordo a lo mejor tenéis que dejar un poquito más de espacio entre los dos trozos del chipball. Y ya tenemos nuestra portada y contraportada hecha. Y ahora vamos a proceder a pegar el interior del álbum a las dos portadas. Pues una vez que ya tenemos las portadas, tenemos que pegar el interior a las portadas de nuestro álbum. Entonces, como he dejado un milímetro a cada lado, por arriba, por abajo y por ambos laterales, pues primero hay que hacer los agujeros también aquí y poner los ojales para luego meter el lazo. Entonces, tengo que centrar, lo hago con la de atrás. Hay que centrar bien las hojas y con bien de punta del lápiz, tenemos que marcar la marca de los agujeros, para hacer los agujeros en la tapa de atrás. Cuando ya lo tengo marcado, con la... Con la crocadae... Hago los piecos. Hago los piecos. Hago los piecos. Uno y otro aquí. Y miro que hayan quedado bien. Y ahora que ya tengo esto, con la tapa de abajo, perdón, alineo con la tapa de arriba bien y también con el lápiz marco los agujeros. En la tapa de la portada. Y... Los agujeros. Los agujeros. Uno y el otro. Vale, una vez que ya tengo los agujeros de las tapas hechas, tenemos que ponerles unos hojares. Dos adelante y otros dos en la tapa de atrás. Entonces, con la ropa de ahí, pongo los ojales. En la tapa de adelante y en la de atrás. Y una vez que ya tenemos los ojales puestos, ya pegamos... La parte de atrás a la cara de atrás, a la tapa de... a la portada de atrás. Y una vez que ya tenemos los agujeros de las tapas hechas. Tendréis que se queda ahí y no se va. Tendréis que se queda ahí. 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 Y con los agujeros que hemos hecho. y con todo el libro aquí estamos bien para que se quede bien fijado el pegamento y ahora vamos a pegar aquí no le tengo que poner el gloss hasta el final porque si un trozo se va a ver es que hay un tapón ahí como queda poco se va metiendo y pegamos la tapa delante coltriéndonos los agujeros cuadrando bien lo dejamos para que se quede bien apretamos no se ha pegado bien porque el glossy se me ha quedado un poco seco por culpa de tapones que vuelve a salir otra vez y le doce es Gracias. 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 Lo apretamos para que se quede bien pegado. Y ahora ya solo queda meter un lazo. Gracias. 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 Y ahora ya pues tenemos hecho nuestro libro de firmas o nuestro álbum para lo que lo queramos utilizar.